Hola amigos de Olor a Tinta, bienvenidos a un nuevo video en redes sociales, yo soy Carlos Arango Guerrero y en esta oportunidad nos acompaña la escritora Luana Mitre, conocida artísticamente como LM Blackboard. quien nos va a contar un poco sobre su libro Las Islas de Iros. Hola Luana, ¿cómo estás? Espero haber dicho muy bien tu nombre artístico. Sí, sí, todo bien, no te preocupes, estoy bien y feliz de estar acá y poder conversar contigo. Luana, cuéntanos un poco a todos los usuarios de Diario Correo y también de Olor a Tinta, ¿cómo fue tus inicios en el mundo de la escritura? ¿Cómo te animaste a poder sacar este libro? Bueno, yo comencé a escribir recién a los 22 años y escribí un libro que no publiqué, que todavía lo tengo ahí, y dos años después me vino la idea para escribir este libro Las Islas de Iros y lo escribí en unos 6 a 7 meses, más o menos, y de ahí me demoré también unos 5 años. Entonces, ha sido un proceso súper largo y a veces un poco abrumador, pero soy súper feliz con el resultado y, o sea, extremadamente agradecida y feliz que ya el libro ha sido publicado y que está ya fuera del mundo y ahora lo pueden leer otras personas. Cuéntanos, ¿de qué trata Las Islas de Iros? Es un nombre muy llamativo y también la portada del libro también es muy llamativa. Tú sabes que ahora, en estos tiempos, también tener una portada muy bonita, muy llamativa, también jala a la vista del lector. Cuéntanos un poco más de esa historia. Bueno, Las Islas de Iros es un libro de fantasía, de aventura, que trata de estos tres amigos que se unen a los soldados de su isla y parten al mar en busca del teo del hechicero, el cual supuestamente le dará poderes inimaginables a la persona que lo consuma. Son los rumores que hay en la isla. Entonces, bueno, trata de esto y es una aventura que tiene mucha magia, sirenas, piratas, monstruos marinos, así es recontrafantasioso porque me inspiran en libros como Harry Potter o como Percy Jackson. Entonces, tiene un poco de eso. Tu libro primero fue publicado en inglés y tanto fue la aceptación que ya ahora está allá también, ahora lo encontramos en español. ¿Cómo fue todo el proceso de pasarlo de inglés, de traducirlo al español? ¿Cómo fue la aceptación? Bueno, yo, a mí en verdad se me hace mucho más sencillo escribir en inglés. Me sale más natural porque yo he estado en un colegio británico casi toda mi vida. Y la mayoría de shows o música o series que yo consumía eran en inglés. Entonces, eso me facilitó mucho poder escribir en este idioma. Y tuve la suerte de poder trabajar con un equipo de traductores que se encargaron de traducir el libro de inglés a español y lo hicieron perfecto. Obviamente, algunas cosas que yo corregí, pero quedé súper, súper contenta con la versión final. Y también fue un proceso un poco difícil. O sea, sentía raro ver a otras personas traducir mi libro porque a veces sentía que no era mi historia. Pero con ciertos ajustes que pude arreglar, como que ya quedó mejor y es el producto final que ven ahora. ¿Alguno de los personajes de tu libro te has inspirado de repente? ¿Están inspirados en algunas personas de tu entorno o de repente algún personaje tiene algunas cualidades tuyas? Por lo menos en los tres personajes principales, sí. Ellos tienen cosas mías que le he puesto a cada uno. Entonces, para mí es fácil sentirme identificados con ellos porque cada uno tiene algo mío. Pero con uno en específico, que es el que es un poco más introvertido, más callado, es creativo y más como sereno. Me identifico mucho más con él, pero ojalá otras personas se puedan identificar con los otros dos personajes. Y con cualquier personaje del libro, en verdad. Yo feliz que se puedan sentir identificados con cualquiera de ellos. Ahora, sobre el libro que ya está acá en Perú, Las Islas de Iros, y que también, si no me equivoco, va a estar también vendiéndose en la Filima 2023, que está ya próximo a abrir su puerta, creo que es el 21 de este mes. ¿Cómo te sientes al tener tu libro ahí, que todos los lectores vayan y lo lean y estar ahí presentes? Debe ser una alegría sumamente grande. Es una sensación que no puedo describir, en verdad. Estar en esta feria es un sueño hecho realidad para mí. Y tener la oportunidad de participar y que la gente vaya y compre mi libro y conversar, tomarnos fotos, es como... No tengo palabras para decirlo agradecida que estoy, de verdad, por la oportunidad. Y yo voy a estar en la feria del 26 de julio, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, y el sábado 5 de agosto, desde las 7 de la noche hasta las 8 de la noche. Así que ahí me pueden encontrar, podemos conversar y conocernos. ¿Cómo sientes que la lectura de fantasía aquí en el Perú se está abriendo paso? Porque si retrocedemos un poco en el tiempo, no había muchos escritores peruanos que de repente escribían fantasía o de repente romance. Ya hay más escritores peruanos que se abren a muchos más géneros literarios. Sí, me parece, en verdad, increíble. Los tiempos han cambiado y ahora creo que se ha abierto un espacio para escritores como yo. Y, en verdad, mi libro ha sido súper bien recibido. Y siempre he tenido comentarios positivos de personas que me dicen que hasta yo los he inspirado a ellos a escribir sus propios libros de fantasía, de ficción, de misterio, de lo que sea. Y siempre me dicen que el mercado de Perú es súper difícil, y lo es. Pero, como digo, los tiempos han cambiado y hoy en día hay un público para todo. Entonces, estoy muy agradecida de poder tener este espacio de simplemente expresarme, contar las historias que yo quiero y saber que voy a tener un público que lo va a leer. Entonces, me parece increíble que ahora se haya abierto, como tú dices, este camino para escritores como yo. Y estoy súper, súper feliz por eso. Ahora, ¿qué se viene en tu carrera en esta mitad de año, ya que se publicó La Isla de Iros? ¿Habrá una secuela, tal vez, por ahí? ¿Nos tendrás alguna sorpresa? ¿Habrá una segunda parte? ¿O de repente te enfocarás en otro libro? Bueno, La Isla de Iros es una saga que va a tener entre cinco o seis libros. Entonces, hay La Isla de Iros por rato, sí. Yo justo ahora estoy trabajando en el segundo, que ya estoy por terminarlo, que va a salir el próximo año. Entonces, va a haber La Isla de Iros el 2024, 2025, 2026. Y estoy súper, súper emocionada por el proyecto. Ya tengo todo planeado. Estoy muy feliz con cómo está quedando. Así que estén atentos que ya van a ver, se viene más Islas de Iros pronto. Ahora, para finalizar la entrevista, Luana, quiero que invites a todos los usuarios del diario Correo y también de Olor a Tinta a que vayan a la FIL, a ver si nos recuerdas un poco las fechas que vas a estar en la Feria Internacional. Y también tus redes sociales, ¿dónde podemos ubicarnos? De repente hay alguien que ya tiene tu libro, le ha gustado y quiere compartir de repente alguna reseña, de repente alguna opinión. Claro. Bueno, yo voy a estar en la Feria del Libro el 26 de julio, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, y el sábado 5 de agosto de 7 de la noche a 8 de la noche. Así que si les gustan los libros de fantasía, de aventura, de amistad, magia, sirenas, piratas, denle un chance a Las Islas de Iros porque sería un libro perfecto para ustedes. Y nada, ojalá me visiten en el stand 13 de la editorial Trotamundos en la FIL para poder conocernos, conversar y nada, estar con ustedes un rato. Y para que te den sus reseñas de repente, porque si un libro que también te gusta y te llama y tiene todo ese combo que tú nos dices, ¿no? De Sirenas, Piratas, Aventuras. Es un libro genial que todos deben de leer. Bueno, muchas gracias Luana por haber estado aquí en Dario Correo y Lora Tinta y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. Chao. 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 Chao.